Buenas tardes a todos, mi nombre es Patricio Ojeda Vargas, soy socio director de una empresa que se llama G.I. Consultores, estamos ubicados en la ciudad de Puerto Montt. En esta oportunidad les vamos a contar un poco nuestra experiencia en la migración y optimización del sistema de atención al cliente móvil de una empresa láctica que se llama Colum. El objetivo de esta charla es un poco contarles lo que nosotros experimentamos en este desarrollo como genoxianos a la hora de enfrentar la migración de este proyecto. Para ello vamos a hacer una breve presentación de nuestra empresa, una presentación de nuestro cliente. Vamos a contarles el desafío, el camino a la meta online, que fue la primera versión del proyecto y después cómo llegamos a la versión offline del mismo. Y si es que hay espacio, obviamente conversar un poco y responder las preguntas que tengo. Nuestra empresa es una empresa relativamente joven, fundada el año 2010. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Puerto Montt, en la región de Los Dalos. Para los que no conocen Chile, Puerto Montt está a 1.100 kilómetros al sur de Santiago. Estamos compuestos desde nuestro nacimiento por profesionales certificados en GeneXus. Somos Microsoft Partner desde el año 2010. Y a partir del año pasado, nos convertimos en el primer solution partner y el primer cifre de Internet. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros principalmente tenemos dos áreas que se ven acá en la presentación. Desarrollamos aplicaciones para Smart Devices. Tenemos también un área de desarrollo de sistemas de información geográficos, o GIS. Desarrollamos proyectos de tipo workflow, aplicaciones ambiente Windows, aplicaciones ambiente web. Hacemos capacitación también en GeneXus. Y consultoría en lo que respecta al desarrollo de aplicaciones con GeneXus. Hoy en día colocamos Smart Devices en la parte superior de la presentación. Porque es lo que principalmente estamos haciendo hoy en día. Aproximadamente el 50-60% de lo que destinamos en tiempo, en hora sombra. Es puro desarrollo, ya sea para Android o para iOS. Asesorados, trabajamos en el sur de Chile con empresas del área eléctrica, manufactureras, de servicios en general. Pero principalmente también por la región donde estamos ubicados. Trabajamos con empresas del área acuícola y también con empresas lácteas. Bueno, nuestro cliente, Colum, la cooperativa agrícola y lechera del Odeo Univitado. Colum es una empresa fundada el año 1949 en la ciudad de la Unión, en la región de los Ríos. Está compuesta al año 2013 por 733 cooperados. Es la mayor empresa lácteas formada por capitales chilenos. Y cuenta con 12 centros de distribución que están a lo largo de nuestro país. Colum opera la planta de procesadora más grande de Chile. Es el segundo exportador de lácteos de nuestro país. Tiene un promedio de 1,7 millones de litros procesados de leche procesados diremente. Y más de 540 millones de kilos de leche procesados al año 2013. Bueno, el desafío. Esto comenzó el año 2013 cuando Colum, a través del jefe del área de desarrollo de sistemas, don Carlos Bonda, nos invita a la desafía a migrar a una aplicación que ellos tenían de preventa móvil integrada con SAP R3, que tenían cooperativa en la plataforma BlackBerry Offline, Asia, Android Online y después Offline. Coloqué el punto que está abajo como importante. Pues al año 2013 contábamos solamente con GeneXus Evolution 2, que permitía, como ustedes saben, solamente desarrollar aplicaciones del tipo online. Algunos de los problemas que teníamos principalmente para resolver era que no había una posibilidad de mejorar el software que la compañía tenía y tampoco el back office. No habían servicios geográficos asociados a la aplicación, es decir, no se utilizaba el GPS de la BlackBerry. No había posibilidad de cambiar de proveedor de dispositivo móvil y tampoco no había, obviamente, la posibilidad de cambiar hacia algún dispositivo de mayor tamaño, ya que, como todos sabemos, no existen tablets que tengan BlackBerry. Bueno, algunos de los otros problemas que teníamos que resolver era que la aplicación que ellos tenían no tenía la posibilidad de elegir el tipo de transmisión entre los datos móviles o Wi-Fi ante alguna contingencia. No había información básica como, por ejemplo, el cumplimiento de las metas del vendedor y, bueno, que la aplicación funcione en los sistemas operativos y dispositivos Android de aquel entonces también para nosotros era un desafío. Yo recuerdo que en aquel entonces tenía un LG L5 con Android 2.3 y la verdad tenía un poco de inseguridad si iba a funcionar la aplicación y a medida que salen nuevas versiones de Android también no sabía si iba, obviamente, a funcionar. Recordemos que estamos hablando del año 2013. Bueno, ¿cómo comenzamos? Comenzamos primero desarrollando una versión online. Comenzamos en julio del año 2013, donde hicimos un levantamiento, obviamente, de las funcionalidades de la aplicación. Estudiamos los flujos de cada proceso que tenía la aplicación BlackBerry. Hicimos también un estudio de diversión de los web services asociados a cada uno de los procesos de la aplicación. También analizamos las interfaces que tenían en la aplicación BlackBerry y vimos cómo podíamos replicar o mejorar lo que tenía la aplicación BlackBerry en la aplicación Android que nosotros deseamos desarrollar. definimos la seguridad de la aplicación, pero principalmente, pensando un poco en los vendedores, un desafío que nosotros teníamos era mejorar el proceso de pre-venta como tal, obviamente, aportando con alguna mejora que los vendedores no tenían en el BlackBerry. Eso lo hicimos, se lo voy a contar un poquito más adelante. Finalizamos en septiembre del mismo año. Conseguimos resolver todos los puntos, la verdad, que mencioné en la presentación anterior, exceptuando solamente una pequeña consulta que está acá, que era una consulta de meta del vendedor, pero eso era un tema ajeno a nosotros, era principalmente porque en aquel entonces la RFC todavía no estaba desarrollada. La aplicación la logramos hacer funcionar con excelentes resultados en Android 2.3 o superior. Bueno, el peor enemigo del sistema que nosotros estábamos intentando en aquel entonces lograr que los vendedores se utilicen, obviamente, fue el sistema antiguo. Y comprenderán que sacar a vendedores de una aplicación BlackBerry que utilizaban ya desde el año 2007-2008, por ende tenían 6-7 años de uso, fue algo complejo. Muchas veces nosotros, las primeras versiones que liberamos de nuestra aplicación, los vendedores tenían la BlackBerry en un bolsillo, tenían el teléfono Android en el otro bolsillo, y seguían utilizando la BlackBerry. Nos pasó eso. Finalmente, las BlackBerry se comenzaron a dar de baja y obviamente por la razón o la fuerza comenzaron a utilizar la aplicación que nosotros desarrollamos. Los resultados finalmente fueron bastante satisfactorios. Los vendedores también en este proceso nos aportaron un sinnúmero de sugerencias para que la aplicación mejore, pero como ellos tenían una aplicación BlackBerry offline y nosotros le estábamos entregando una aplicación Android, obviamente la pregunta inmediata fue ¿podemos trabajar offline? ¿Sí o no? Así que comenzamos a trabajar en la versión offline de la aplicación Para ello, recuerdo que el mismo mes del evento GeneXus de 2013 iniciamos nuestro proceso de beta tester de GeneXus estilo, de beta 1 en aquel entonces, migramos la aplicación que teníamos desarrollada online, migramos todas las funcionalidades, convertimos la aplicación offline y comenzamos a realizar pruebas de sincronización de los datos. Para ello definimos obviamente las tablas a sincronizar y también el tipo de sincronización a utilizar. La aplicación funcionó, tuvimos muy buenos resultados, tan solo tuvimos algunos pequeños inconvenientes, en nuestro caso particular, año 2013, con la sincronización automática, producto de la cantidad de registros que teníamos que sincronizar, producto también de la pérdida de la cobertura, por la misma movilidad del vendedor, y también algunos problemas propios de trabajar con una versión beta de GeneXus. Un poco más adelante les voy a contar qué significa cada uno de estos puntos. Bueno, el tema de la cantidad de registros era un tema sumamente importante obviamente en este proyecto. Cada dispositivo tenía un promedio de clientes, de 500 clientes que se tenían que sincronizar, 400 materiales, 45 jerarquías, lo que da un total aproximado de 8.500 registros a sincronizar por cada vendedor. Y pensando en que todos los vendedores de la mañana sincronizan sus datos, íbamos a tener 1.200.000 registros, los cuales se deberían sincronizar. En aquel entonces no tuvimos muy buenos resultados. En este punto lo logramos superar, les voy a contar un poco más adelante cómo lo hicimos, también tuvimos algunos problemas propios de la cobertura, obviamente originados por la movilidad del vendedor, donde podemos decir que trabajando quieto en un lugar, el tipo se mueve para desendeñar su actividad. por eso se producían algunas interrupciones en la conexión hacia el servidor, lo que originaba que a veces la aplicación se quedaba colgada, producto de que la señal a veces se perdía de manera seguida en un 100%. Bueno, y esto lo menciono acá, un poco siendo bien transparente, nosotros tuvimos algunos problemas con la versión beta propia, de trabajar con una versión que está en desarrollo. se los comento esto igual porque es algo que tiene una ventaja, ventaja, pero su vez tiene una desventaja y una ventaja sumamente importante. La desventaja podría ser, como me he dicho que es, que trabajar con una versión beta obviamente van apareciendo mejoras, también hay errores, por ende uno invierte bastante tiempo en trabajar con una versión beta, pero sin embargo es algo que hoy en día yo valoro mucho, me gusta e invito a probar la versión beta de Ginexos, porque si es que nosotros no hubiésemos probado la versión beta, finalmente no íbamos a tener la versión operativa ya en productivo a comienzos del año pasado. Bueno, obviamente esto también se traducía un poco en que buscábamos mantener la confianza de los vendedores en nuestra aplicación, por ende nos preocupábamos en cada, prácticamente por cada 9p, hacer una base de conocimiento nuevo, lo cual se traducía en, bueno, bastantes horas en que uno exportaba y importaba el XTZ y llegaba a una versión nueva de la aplicación. La segunda parte de este proyecto, bueno, fue ya de lleno, por trabajar con la sincronización manual, bueno, creamos un red service para la aplicación, data providers para los datos del sistema, procedimientos para los datos que se consumían desde SAP, trabajamos bastante igual en la optimización de un backend web, porque esto, por una parte, el proyecto que nosotros realizamos, tenemos la aplicación offline, y también obviamente teníamos que entregarle, en este caso, a los supervisores, a los jefes de las oficinas de ventas, o la aplicación, un backend, para que ellos puedan consultar y ver cómo van los pedidos generados por cada uno de los vendedores en todo nuestro territorio nacional. Bueno, y el resultado que tuvimos en aquel entonces fue que, a trabajar con la sincronización manual, logramos nosotros tener el control en un 100% de esta sincronización, con lo cual eliminamos todos los inconvenientes asociados a la hora de querer sincronizar los datos que les mencioné anteriormente, se mejoró considerablemente la performance y la estabilidad de la aplicación, algo sumamente importante, consolidamos verdaderamente, logramos consolidar la confianza de los vendedores en nuestro sistema, algo sumamente importante, les reitero que ellos tenían una aplicación BlackBerry ya 6-7 años, y sacar usuarios de una aplicación BlackBerry a una aplicación Android fue bastante complejo. Ya con una versión, con un release operativo, en mayo de 2014 comenzamos la masificación de nuestra aplicación, producto de la extensión de nuestro país, comenzamos primero con una capacitación en la Casa Matriz de la compañía que está en la Ciudad de la Unión, en la región de Los Ríos, también hicimos una capacitación en nuestras oficinas, en la Ciudad de Puerto Montt, y la verdad que la aplicación que nosotros realizamos al ser una aplicación de pre-venta bastante parecida a lo que ya tenían antes, más capacitación no se hizo, la aplicación se comenzó a difundir, a entregar, a cada uno de los vendedores que utilizaban la aplicación en todo Chile, y más allá de una introducción, no fue necesaria, tuvimos bastante éxito en la aplicación, y como les digo, en mayo del 2014 comenzamos en un periodo de un mes y un poco más, y finalmente todos los vendedores estaban con la aplicación que nosotros desarrollamos funcionando. Algunos ejemplos de lo que nosotros hicimos es lo que ustedes pueden ver acá, hacia el lado derecho tenemos una pantalla de la aplicación Blackberry, hacia el lado izquierdo podemos ver la aplicación que nosotros desarrollamos, como pueden ver, no invertimos bastante tiempo o mucho tiempo en la parte estética, buscábamos un diseño bastante sencillo, también buscábamos aplicar colores que sean agradables y legibles por el usuario, nosotros en la zona norte de Chile tenemos sol prácticamente todo el año, en la zona central el clima es un poco más inestable, y en Puerto Montt donde yo vivo tenemos 300 días de lluvia y 50 y 60 de sol. Así que el color celeste y las letras de color negro fueron las opciones más amigables que en conjunto con el área de desarrollo de sistemas de Colón decidimos finalmente utilizar para la aplicación. Bueno, obviamente acá hay funcionalidades nuevas que el vendedor no tenía antes, como por ejemplo poder acertar con el teléfono y poder llamar al cliente, si la dirección estaba correctamente ingresada, podían también acertar e ir al mapa de Google para poder ver ahí en el mapa donde está ubicado el cliente que ellos quieren visitar. Bueno, y esto es una pantalla, la verdad, bien sencilla, pero esta fue una de las pantallas que nosotros desarrollamos, que nos costó bastante acá con Cristian, pensarla en cómo armarla, y es el ingreso de los productos. Ellos en la BlackBerry tenían que línea a línea posicionarse y digitar la cantidad que querían vender, y nosotros, bueno, buscando alternativas, bueno, había bares obviamente, y optamos por desarrollar lo que ustedes pueden ver acá, donde en la parte superior colocamos un filtro por jerarquía de materiales, más abajo tenemos una grilla, que obviamente muestra todos los productos que coinciden con esa jerarquía, el vendedor que selecciona todos los materiales que quiere vender, simplemente ingresa una única vez la cantidad y una única vez, perdón, el descuento que eventualmente quiere aplicar, y eso se, bueno, para que la redundancia se aplique a cada uno de los materiales seleccionados. Eso fue un avance y un plus bastante importante en lo que nosotros hicimos, pues reitero, antes tiene que ingresar cada material uno a uno, y ahora el ingreso de los materiales es algo sumamente ágil y amigable. Los clientes no piden cinco yogur de uno, cuatro yogur de otro, siete de otro, sino piden dame 20, 30, 20, 20, 20, entonces el ingreso con esta modalidad que nosotros inventamos, creamos, fue un aporte bastante importante para el día a día de los vendedores. También incorporamos la posibilidad de poder crear un retiro de materiales, cuando los materiales tienen algún defecto, el vendedor tiene la posibilidad de crear un retiro, donde, bueno, ingresa el motivo de rechazo, y varios datos más que están, bueno, que no se ven acá, pero que son parte del ingreso de un retiro, y obviamente también esto más adelante se puede enviar a SAP. Y también pueden, como por ejemplo, consultar el fujo SAP de un pedido, solicitar la anulación, sincronizarlo, descartar el pedido, etc., en base al estado del mismo. Cuando la situación actual, los vendedores utilizan la aplicación, sincronizan los datos a través de Internet, o a través de la Internet de la compañía, para importar los datos desde SAP, R3, hoy en día tenemos también, como les dije, un backend web, que es el que recibe todos los pedidos desde la aplicación Android, y finalmente, hoy en día también, es el backend, el que envía el pedido a SAP. Antes, o de manera inicial, el pedido lo enviábamos a SAP desde el dispositivo, pero para no estar esperando que todo el flujo de la generación del pedido se genere en SAP, y para la respuesta, hoy en día, el pedido desde la aplicación Android, lo enviamos al backend, el backend envía el pedido a SAP, y más adelante, se actualiza de manera transparente el estado del pedido al vendedor en el teléfono. Tenemos un universo de 150 vendedores promedio que utilizan la aplicación, los cuales generan también un promedio de 5.000 pedidos al día, mínimo, cada pedido tiene 10 materiales en su detalle, por lo cual tenemos 50.000 materiales que se están sincronizando día a día, está integrado de manera sincrónica con SAP R3, vía Business Connector, y la aplicación está disponible en el Play Store. Destaco la importancia de la sincronización, de que los 5.000 pedidos se tengan que sincronizar diariamente, pues Columna es una empresa que los pedidos que genera hoy lo envía al cliente al día siguiente, por ende, que la sincronización funcione, en cierta medida, impacta de manera directa en el despacho de los materiales a cada otro cliente que la empresa tiene a lo largo de Chile. Por otra parte, igual, es un detalle menor, la aplicación está disponible en el Play Store, inicialmente también habíamos optado por dejar la aplicación disponible en algún servidor público de la compañía, pero comenzamos a tener este típico problema de que algunos vendedores no tenían la última versión a medida que íbamos mejorando el sistema, así que eliminamos la aplicación desde el servidor público de la compañía. Obviamente está la aplicación instalada ahí, pero no está en el APK, la aplicación está disponible en el Play Store, de tal manera que cada vez que nosotros lanzamos una nueva versión, los vendedores actualizan el sistema de manera automática. también, bueno, la aplicación, la verdad que tiene bastantes funcionalidades, estoy solamente resumiendo algunas. Hoy en día también la aplicación tiene la capacidad de enviar mediante GSM un sinnúmero de notificaciones a los vendedores. se eliminó con ello bastante correo electrónico, bastante SMS y se modificó por la posibilidad de que el supervisor o el jefe de una oficina de venta pueda enviar notificaciones por evento dirigidas o masivas a todos los vendedores que utilizan la aplicación. Por ejemplo, no sé, lanzamos un nuevo plan, sincronizan sus datos para que lo tengan disponible en la aplicación o tenemos simplemente un producto en oferta en el cual deseamos que hagan un esfuerzo para meter. Ese tipo de notificaciones se pueden enviar hoy en día a través del backend web de la aplicación y le llegan a cada uno de los vendedores en su teléfono. Tenemos igual la solicitud de aprobación de retiro de producto que era lo que le había comentado en el PPT anterior y también esta solicitud de modificación de datos del cliente. Además, también incorporamos la posibilidad de que hoy en día más allá inclusive de vender, el mismo vendedor hoy en día pueda incorporar o solicitar incorporar clientes a la compañía algo sumamente importante. Tienen que pensar que un vendedor tiene una ruta por la cual tiene que pasar y por la cual tiene que finalmente visitar a X cantidad de clientes. En esa misma ruta puede ser que él se dé cuenta, se percate que hay un nuevo negocio, un prospecto de clientes y hoy en día él puede crear o solicitar esa aprobación de clientes que completa los datos, obviamente básicos de esta aprobación para que después el cliente se incorpore a SAP. Tenemos la utilización del GPS en distintas pantallas del sistema como por ejemplo el alta de cliente y también a la hora de finalizar un pedido era algo que no existía antes. Tenemos consultas también de gestión comercial, SAP. El vendedor puede conocer múltiples datos como por ejemplo la venta total que lleva entre el rango de fechas, todo lo que él ha sincronizado con SAP. Y también obviamente consultas de inventario que es algo sumamente importante para cada uno de los vendedores. Después, Colón, como mencioné en un principio, tiene centros de distribución en todo Chile y los centros de distribución tienen un stock limitado. Podrían de preguntar el stock, es algo también bastante importante para el proceso de preventa. Bueno, la aplicación, además igual, no lo mencioné acá en la presentación, pero también tiene hoy en día un pequeño módulo para los supervisores donde ellos principalmente pueden modificar una solicitud de acta de cliente. Y por eso, bueno, ese paso yo creo que es sin lugar a dudas el primero para que se vayan incorporando más y más funcionalidades al sistema. Hoy en día estamos ya, bueno, desde hace dos meses evaluando el GXRP Connector, ForSAP, hemos hecho algunas pruebas relativamente básicas que han resultado de la generación satisfactoria. Estamos buscando ahora hacer una prueba con alguna BAPI que sea un poco más compleja. Una vez que consigamos realizar aquello, sin lugar a dudas, lo que vamos a hacer es migrar toda la comunicación que existe hoy en día que está hecha con el Business Connector, al GXRP Connector para SAP. Bueno, y también es casi seguro que vamos a crear una aplicación para que los supervisores puedan, también desde su dispositivo, ver, hacer consultas de cómo va la venta de cada uno de los vendedores que los tienen asignados. Principalmente esa es la presentación. Lo que buscaba, como dije, en un comienzo es contarle nuestra experiencia que nosotros tuvimos en el año 2013, parte del año 2014. No es la única manera, obviamente, de hacer una aplicación offline. Nosotros optamos por cuenta propia, por utilizar la sincronización manual. Bueno, perfectamente hoy en día pueden trabajar con la sincronización automática. Invito a cada uno de ustedes a probar el Ginex 8.3, a probar también, obviamente, el Ginex estilo. Hoy en día el desarrollo de aplicaciones para Smart Devices no es algo del presente ni tampoco del futuro, es algo ya del pasado desde mi punto de vista. Por ende, el que no ha incursionado en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles está un poquito atrás. Eso es lo que tienen que saber hoy en día. Así que los invito a evaluar Ginex 8.8.3, a conocer el producto. Y sin lugar a dudas, ustedes podrán desarrollar sus propios proyectos para sus clientes. Así como nosotros decimos que es importante proyecto para la empresa láctea más importante de Chile. Creo que estamos en el tiempo, no sé si tienen alguna duda o consulta. Bueno, ok. Muchas gracias.